¡Venga, amigos! ¿Por qué no vienen aquí a la cancha? ¿Cómo que está lloviendo? ¡No está lloviendo! ¡Mira el balón cómo baja bien! ¡Es que sí baja bien! ¡Venga! ¡No nos vamos a completar! El otro equipo también... ¡Ah, no, tampoco vino! ¡Pero vengan! ¡Ya ganamos el partido por the foul! ¡Vengan! ¡Vale! ¡Una retita nada más! ¡Ve! Para la defensa también se puede barrer sin problema. ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sin problema! ¡Se puede barrer! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí lo esperamos! ¡Sí, pero vengan rápido! ¡No está lloviendo! ¡Ok! ¡Sí, aquí los veo! ¡Venga! ¡No tarden, eh! ¡No está lloviendo, en serio! ¡No está lloviendo! ¡Está súper tranquilo! ¡Yo estoy seco! ¡Venga! ¡Se están tardando mucho, eh! ¡Ya me voy a ir, eh! ¡Es que no vienen! ¡Miren! ¡Hasta la línea se ve bien! ¡La línea corre, ve! ¡Ahí está el pase! ¡Se ve bien del pase! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Ándele! ¡Vean! ¡Se puede hacer jugadas y todo! ¡Sin problema! ¡Ahí está! ¡Qué pretextos ni qué nada! ¡Vengan! ¡No está lloviendo nada! ¡Qué chillones, eh! ¡Ah! ¡Se pasan de lanza!